En un sano encuentro de participación, alegría y seguridad, se realizó el concierto musical de la Orquesta de la Policía Nacional en el municipio de Buenavista, Boyacá, actividad que afianza estrechamente los vínculos de los habitantes con la institución a través de los encuentros culturales y tradicionales del departamento. Realmente la actividad me parece muy bonita, una colaboración de la Policía Nacional, felicitaciones y que Dios y la Santísima Virgen los cuide por todos los lugares donde anden. De igual manera en la bella región del Sumapaz, más exactamente en el municipio de Fusagasugá, nuestra orquesta acudió a la invitación realizada por la Administración Distrital a hacer parte de su Feria Agroindustrial Agrofusa 2012, la Feria Grande de Cundinamarca, en la cual cada uno de sus asistentes nos demostró su destacada calidez humana, comportamiento y cadencia musical al momento de disfrutar sin reparo cada una de las interpretaciones de nuestro repertorio. Estoy totalmente convencido que cuando la comunidad ve a su policía en otras facetas, como lo son la música, como lo es el arte, la cultura, se integra con la Policía Nacional y responde mucho más efectivamente a todos los requerimientos que la policía haga. Por eso, este tipo de campañas permiten que las ciudades se unan con sus policías y los vean no como esa persona que simplemente imparte las normas y vigila que se cumplan, sino también ese amigo que está también en las fiestas, en las ferias, en todo tipo de eventos y participa activamente en el desarrollo de la ciudad. Estas actividades, enmarcadas por un trabajo comprometido de hombres y mujeres que trabajan día a día por la seguridad, la cultura y el bienestar de sus ciudadanos, corresponden significativamente a las necesidades y expectativas de una sociedad participativa, responsable y decidida con la labor mancomunada de sus autoridades. La expectativa era poder llenar de sonrisas a la gente de nuestra ciudad, estamos realmente muy satisfechos con la colaboración de la policía. Sabemos que la policía tiene campañas como esta, que permiten que la ciudadanía tenga contacto directo con su policía. Estamos muy agradecidos eternamente con la Policía Nacional, que ha querido vincularse a un evento tan importante para una ciudad como esta, como lo son las ferias. Por eso, un abrazo a todos los policías de Colombia y nuestro agradecimiento desde Fusajasugá. Una actividad articulada en un claro mensaje de compromiso con la seguridad, difundida a través del lenguaje universal de la música, actividades que realzan y valoran las diferentes festividades autóctonas de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.